El domingo 24 a las 2 de la tarde estaremos en la Colombo y la Delmeuri, aquí en Tampa, Florida, exigiendo una vez más el fin de la tiranía castrocomunista, la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, los tres activistas detenidos junto a él y la libertad incondicional de todos los presos políticos y el fin de esa dictadura vil, cruel e inhumana que ha llevado a nuestra nación a la miseria extrema. Te esperamos cubano, te esperamos hermano, allí en el monumento, en el obelisco, en memoria a los hermanos asesinados, hermanos al rescate, en la Colombo y la Delmeuri, ahí estaremos varios miembros de la oposición pacífica y patriotas cubanos de a pie, exigiendo el fin de ese comunismo y buscando la unidad entre todos los cubanos para poder lograr el bien común que queremos para nuestra patria. Que Dios lo bendiga a todos. Amén.